¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. La llegada de una diva. El 20 de noviembre de 1865, en pleno imperio de Maximiliano, los habitantes de la Ciudad de México se volcaron a las calles a recibir a la afamada actriz y cantante Ángela Peralta. Cientos de personas salieron hasta Mexicalcingo para darle la bienvenida. En Iztapalapa dejó la diligencia y tomó una carretela tirada por cuatro caballos que la condujeron a San Antonio Abad, donde se leyeron versos, se pronunciaron discursos y le fue ofrecido una corona por los alumnos de la Academia de San Carlos, mientras se escuchaban los acordes de las dianas y del himno nacional. Los víctores continuaron por las principales calles de la Ciudad de México. Ante la emoción del ruiseñor mexicano, ni siquiera la recepción brindada a los emperadores el 12 de junio de 1864, cuando entraron a la capital, había sido tan espontánea y multitudinaria. Unos días después de su arribo a la capital, el 28 de noviembre, el Teatro Imperial, que no era otro que el Teatro Nacional, registró un lleno sin precedentes para ver a la Peralta. Uf, incomparable resultó el éxito que tuvo su presentación de Sonámbula, refiere José María Álvarez. Los estruendosos y frenéticos aplausos dieron tanto y tanto y duraron tanto tiempo, mientras que el vasto salón se inundaba con la lluvia de versos, flores y coronas. El recuerdo de esa función perduraría por largo tiempo en quienes lo vieron, escribió. La noticia del éxito del ruiseñor mexicano en la Ciudad de México llegó hasta los campamentos republicanos que continuaban en pie de guerra contra el imperio. Ignacio Manuel Altamirano, combativo periodista y escritor liberal, criticó severamente que Ángela Peralta hubiera aceptado el nombramiento de cantarina de cámara con que la había favorecido Maximiliano y añadió que con toda la frescura de los laureles que había traído de Europa, se marchitaba triste y vergonzosamente la aceptación de ese nombramiento de una corte bufa y oprobiosa. Ay, sí, a pesar de las críticas de quienes defendían a la república contra el imperio, la reputación de Ángela Peralta se matuvo incólume y el recuerdo de esa función perduraría por largo tiempo entre quienes pudieron verla. ¿Y? Circo, maroma y teatro. 365 días para conocer la historia de México Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario Serie basada en el texto de Alejandro Rosas 365 días para conocer la historia de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!